¿Cómo tú le bajas la nota así a uno? Dios mío Otra vez señores Un remix Donde participan Bad Bunny, Alcán, El Almighty J The Prince y José Reyes La canción original Sandy Otra vez Otra vez Sinceramente Para muchos el remix del año Señores, estamos hablando ahí De lo mejor, de lo mejor Un equipo grande liga Bad Bunny, Alcán, El Almighty J The Prince, José Reyes Nuestro amigo y hermano José Reyes Que cada día ¿Qué pasa? Básicamente demuestra que El esfuerzo Y la dedicación y la práctica Hacen que tú seas el mejor En lo que tú quieras Eso es así Porque si comparamos un José Reyes De hace Tres años, ¿no? Porque esto de la música es un hobby Sí Para él, señores Todo el mundo lo sabe Su profesión principal Es la de Un pelotero, ¿no? Profesional De béisbol De béisbol, un deportista de élite mundial Pero él tiene la música también como forma de escapatoria del día a día y eso Y realmente él ha demostrado que ha mejorado muchísimo A nivel de interpretación Es por tu empeño, Elvio Lo ha logrado Señor, ha mejorado el flow Claro A nivel de interpretación Lo reitero, de una manera increíble Suena como lo que ya es un artista realmente Realmente que sí Claro, claro Tú sabes, los artistas cuadrados, señores Tienen 15, 20 años rapeando Y son mega cuadrados Y viene José Reyes con 2 o 3 años, ¿no? Y no tiene un catálogo Que tiene como 30 canciones grabadas, ¿no? Lo que tiene son No tiene ni 15 canciones, ni 10 cuando viene a ver, ¿no? Y rapea como los grandes, ¿no? Entonces esta canción Sandy ya está casi con el millón de visitas ¿Qué? Y fue estrenada hace una semana ¡Ay, Dios! Disponible para descargar en el ofoquemusic.net O el ofoqueplay Otra vez Que quiero que le pongan mucho empeño a Jade The Prince Jade The Prince, uno de los artistas de más futuro Dominicano radicado en la ciudad de Nueva York Tienen algunas colaboraciones musicales importantes Que vienen, serán estrenadas en los próximos días Pero ya de por sí, para mucho Esta canción, otra vez, es el remix del año Así que, otra vez Bad Bunny, Arcángel, Almighty, Jade The Prince, José Reyes Disponible en el ofoquemusic.net, el ofoqueplay Dale para atrás, Sandy, de nuevo a Grasa, por favor Como un chima, Sandy, de nuevo a Palofoque Radio Show ¡A Palofoque Radio Show! 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 ¡Gracias por ver!